Después de un año de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, miembros de la sociedad civil han considerado que no ha habido mal desempeño a nivel de relaciones y acuerdos internacionales. El presidente ha jugado una política internacional que me parece que para su gobierno es aceptable. Ha tenido compromisos en materia de desarrollo, en materia de salud, de educación, compromisos con Naciones Unidas, el año pasado los compromisos que asumió muy importantes. Me parece que en política internacional muy bien. Sin embargo, las falencias que se tienen en materia de derechos humanos y seguridad consideran que hay un fuerte estancamiento y una falta de verdaderas políticas. En materia de derechos humanos, el tema de derechos humanos está relegado. Una subsecretaría de Estado que su atención prioritaria no está siendo identificada con los temas más álgidos. Entonces yo creo que el presidente de la República tiene que hacer un balance importante entre la correlación de trabajo a nivel internacional y a nivel interno. Independientemente de toda la campaña mediática que él monta y además se ve una manipulación política del asunto. Por ejemplo, lo último fue la Policía Militar del Orden Público. Allí no encuentra técnicamente ninguna respuesta a los temas de seguridad, más que el tema de manipulación. Por otra parte, los desaciertos de la política y gestión gubernamental han estado marcados por algunos programas de asistencia social, porque los mismos no han sido entregados como debe ser según grupos de sociedad civil. Los ecofogones, los bonos, todas esas transferencias monetarias no resuelven el problema de la pobreza en Honduras. No lo han resuelto a pesar de las enormes cantidades de recursos. Es desarrollando las capacidades de la población, especialmente la más vulnerable, que esta situación puede revertir. Yo creo que hay importantes avances, hay muchas omisiones, se han cometido muchos errores y esperamos de frente a este próximo periodo de 2015, esos desaciertos se puedan corregir. Especialmente aquellos que tienen que ver con confrontar a la oposición en lugar de invitarlos a participar de un gran proyecto nacional. La gestión del presidente Juan Orlando Hernández ha sido evaluada como aceptable por algunos sectores de la sociedad civil. Sin embargo, hace falta mucho y este 2015 será un año de retos para la presidencia de Hernández Alvarado. Con cámara de EFRE Guevara para Notify les informó Marco Calix, recordándoles que nosotros fomentamos una cultura por la paz.